Chicos, chicas, bienvenidos a canal, bienvenidos una vez más a Terraria, aquí estamos. ¿Qué tenemos previsto para hoy? Pues conseguir minerales, ya sabéis, tenemos el... El taladro este con el que picar... Ahí está, Mithril y Oricalco. Nice, así que vamos a ir a por esos dos materiales. Mithril no sé si he visto alguna vez. Oricalco creo que es el que es como rosita, ¿no? Espero, porque si no estamos jodidos. Y no sé para qué sirve este taladro. Nada, imagino que sí, que será para esos materiales. El Mithril, lo dicho, no creo que lo he visto. Igual está en lugares más concretos que el Oricalco. O igual me estoy confundiendo de ahí, el Oricalco es el que no dejo de ver. O sea, el Mithril no es el que dejo de ver y el Oricalco todavía no lo hemos visto. Vamos a ver. Sea como sea, vamos a ir por aquí, bajando. A ver si encontramos... Que no sé por qué estoy bajando por aquí, si tengo un... De hecho, ahí creo que se ve el... Decía, tenemos aquí una cuevecita maravillosa. Una bajadita. Ya sabéis... Ahí está, ahí está. El maravilloso Hellevator. Pues... Ep, tiene la antorcha. Sí he pillado la antorcha, tío. ¿Por qué no puedo...? ¿Cómo, cómo? Pues si tenía la antorcha. ¿En serio? Bueno, vale. Vamos a... O sea, a pillar esta. Uy, estrenando nuestras palitas nuevas. Qué destroza, qué de gusto. Bien. Pues vamos a darle. Ahí va. Me he equivocado. Mineral de oricalco. En efecto. Y podemos picar el... Ojo, eh, que para picar, nada mal, eh. El picar se va a acabar, de hecho. Me siento como el de la teletienda. Con el taladro... ¿Cómo se llama? Con el taladro de paladio, el picar se va a acabar. Cómpralo y le regalamos un Jess Extender. No, no. Venga. Seguimos. Fijaos el golem. El golem que os comentaba el otro día. A ver. Qué onda. Tiene mil de vida. Golem de piedra. Dispara algo. Cuatro de oro. What? Nice. Ok. Bueno, con el amarok no ha sido complicado. Vale. Vamos a ver si encontramos más... Lo guay es que este mineral se ve muy fácil. Mira, ahí tenemos. Ahí tenemos, ahí tenemos. De hecho no vale la pena bajar. Bueno, ahí tenemos una bolsa, creo. Pero ahí hay una buena mera, eh. Va, vamos a ir para allá, entonces. De hecho, con el gancho este que tenemos ahora, deberíamos poder subir con relativa facilidad, ¿no? Por el elevator. Voy a ir para el elevator. Buah. Madre mía, estamos chetadísimos. Vale. ¿Y esto por dónde es? Buah, voy tan rápido que me he pasado. Es para abajo. No sé dónde iba, pero nada que ver. Está por aquí. Y aquí a la izquierda. Venga. Vale. No veo nada. Venga, vamos a darle. A picar, oricalco. Bueno, a taladrar, oricalco más bien. ¿Qué hay en medio? Dios. Ahora. Siento que no podáis ver. Pero bueno. Segundín. Ok. Wonderful. Ya lo tenemos. Y justo aquí abajo y un poquito más. ¿Qué hay en medio? Toma. Aquí arriba. De hecho, es esto de aquí, ¿no? Sí. Bien. Ok. Y tenemos más por ahí. Vale. Bueno, pues vamos a... Aprovechamos que estamos aquí ya. Y vamos a picarlo todo. Ahí está. Sí, sí, ya puedes saltar, que no vas a llegar hasta mí. Bueno, esto igual sí, eh. Toma. Muy bien. Otro menos. Y nos faltaría ese de ahí. De hecho, igual aquí arriba hay algo, no sé. Vamos al de abajo, va. Y el de abajo está... ¿Dónde? Aquí. ¿Es esto de aquí? No puede ser. ¿Es todo eso? No, no creo. Uh, pues hay bastante, ¿no? Hay un montón, de hecho. What? Y casi me dejó esta vena. 11, 12, 13... Uf, pero sí que hay al menos 25. Bueno, o 30, de hecho. Más. Nice, 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 nice. Polines, 37 había. Casi nada. Muy bien. Pues creo que ya es hora de... ¡Pum! Volverse para casita. A ver qué podemos hacer con el oricalco este. En primer lugar, lingotes. ¿Cuántos? 37. Bastante bien. Bastante bien. ¿Y esto qué es? Colmera. Bueno. Vale. Y un yunque de oricalco. Vale. Vale. Sin esto no podemos hacer nada. De oricalco. Básicamente. A ver. Panko de trabajo de champiñón. Bloque de chicle. Qué guapo. Bloque de chicle. Cómo mola. Bajera champiñón. La verdad que la decoración de champiñón... O sea, no me gusta el color, pero el diseño... Es chulo. Columna de paladio. Venga. Pues vamos a poner esto... No sé. Aquí. Y ahí lo tenemos, chicos. Máscara de oricalco 19. Se me ha fabricado todo esto. Ahora para volver a... A fabricar algo mejor. No te puedo creer, tío. 13 de defensa. Es que es mejor, eh. Alamantita y titanio. Otros materiales con esto. Permite extraer alamantita y titanio también. 665 de potencia épico. No me jodas, tío. What? Repetidor, espada. 78 de daño. Alabarda. Qué guapa. Oye, y es veloz, eh. Claro, tiene menos... Hace menos daño, pero debe tener mucho más alcance. Motosierra, vale. Y las perneras. Wow, tío. Creo que lo más importante ahora mismo es esto. Pero es que claro, hago esto y ya está. Se acabó. Bueno, pues nada. Tenemos el taladro de... De oricalco. Está bien. No podemos quejarnos. Vale. Pues... Lo que podemos hacer ahora... Es ir a buscar más oricalco. Básicamente. Aquí tenemos un poquito más. Ahí tenemos más. Pues venga, va. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ello. En busca del material perdido. Que además ahora tenemos un taladro mucho más chetado. Hubiese podido coger para hacer mentorchas también yo, eh. Ahí he estado lento. Vale. Tenemos que pasar al mago. Perdón. Pasamos al mago y luego a la izquierda. El mago está ya por aquí. Bien. Pues ahora... Creo que era justo ahí, sí. Justo ahí. ¿Y eso? Ay, no tenía espacio en el inventario. Buah, ahora se ve peor todavía. Bueno, vamos a imaginarnos... Curiosamente, cuando me cuelgo del... Bueno, bastante. Cuando me cuelgo del... Del gancho... Este emite un poco de luz. Parece ser. Así que, aunque ahora haga falta colgarme... Me cuelgo. Y así vosotros podéis ver un poquito... Lo que sucede. Bueno, vosotros y yo también, eh. Que no veo nada. Vale, bien. Lo tenemos. ¿Cuánto hemos pillado? Hemos... Uy, me caigo. Tenemos 33 de nuevo. Madre mía. Qué bien. Vale. Aquí, fijaos que tenemos un poquito más. Aunque para verlo... Va a ser complicado. Creo que es por aquí, puede ser. No. No, me he pasado. A ver. Ah, no, no. Estos son... Sí, esto ya lo vi antes. Cuando... En un par de ocasiones al bajar. Es amatista que tenemos aquí. Que la pillaremos igual, evidentemente. Pero es amatista. No sé qué ha sido eso, pero casi me he matado. Bueno, tanto como casi no, pero... Pero cuidado. Vale, vamos a quitarnos cosas de encima. Que no sirvan de nada. Bien. Y creo que ya no quedan más. No. Creo que no. Ok. Puede ser. Aquí. ¿Dónde es? No, creo que... Creo que no. Uh, hay un montón ahí, pero... Queda un poco lejos. De hecho, sigue habiendo aquí, eh. En el bioma de los champiñones... Sigue habiendo... Oricalco. Vale, hay que atravesar por aquí. Para llegar hasta el mineral. Muy bien. Ah, no. No hacía falta. Madre mía. ¿Es eso de ahí? Puede ser. Ahora veremos. ¿Qué es esto de aquí? En efecto. Vale, vale, vale. Estaba más cerca de lo que pensábamos. Muy bien. 22 más. Uf. Vale. ¿Y qué onda? Seguimos bajando. Hay un poquito más ahí, creo. ¿No? Uh, ahí hay una buena... Una buena mena. Hasta luego, Lucas. Me voy. Espera, no quiero pasarme. A ver... A ver... Buah, queda, queda. Aún queda. Como para pasarse. Y sigue quedando. Ok. Ahí está. Yo estoy viendo. Ahí. Ah, es cierto. Sí, lo recuerdo. Sí. Una mena chula, chula. Sí. Sí. ¡Ah! ¡Ah! Este trasto destroza Como me gusta El Amarok Como me gusta De lo mejor Que he conseguido en este juego ¿Quién dispara de tan lejos? Menudo sniper, ¿no? No sabías tú, ¿verdad? Ok Uh, ahí veo un poquito más, ¿eh? Fijaos Justo aquí Un poquito, pero bueno Algo ahora Ahí tenéis un lingote más Bien A ver, cuidado, cuidado Que aquí Setería un segundo, ¿eh? Setería un segundo Vale Por aquí No veo mucho más No Llegamos al fin de la línea Y para el otro lado Vamos a ver Vamos a ver Uf, qué susto, ¿eh? Pensaba que me iba para abajo Venga Vamos por aquí Vale Unicalco Ahí tenemos un poquito, parece A ver Esto Toma Ya está Eh, no Fijaos Que buena mena, ¿eh? Que buena mena Que tenemos ahí Venga Vamos por allá Y yo creo que con esto Ya lo tenemos Vale Vale Tú quieres morir, ¿verdad? Pues toma Vale Servido Aquí tiene que estar uno Con los ojos Apuntando a todos lados Como el Dione Aquí podríamos hacer La de ¿Y esto? La de ir por el techo ¡Ah! ¡Ademantita! ¡Mua! ¡What, what, what, what! Ven conmigo, ven conmigo Hola, pues esta no Esta no se ha ido En la mapa, ¿eh? O sea, no No se distingue Bueno, sí Si haces zoom in Se ve como un color ahí Coral Pero muy oscuro Hay más ahí, ¿eh? No sé qué es Si uno o el otro Pero hay más Vamos a ir para allá Lentamente Con cuidado El ruido es un poco molesto Lo sé, lo siento Pero bueno Y ese slime Qué guapo Vale Por listo Atamantita Maravilloso Maravilloso Cuidado Vale Vale ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Podemos mediar bloques? Eh ¿Uno? ¿Este? Caos elemental Ok No tengo bloques Wonderful Bueno Pero podemos pillar Justo tenemos aquí A ver si Puedo meter bloques Al otro lado Tal que sí Eh No No cuela Vale Y si hago Cuidado Que me quemo Cuidado 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 Que me quemo No 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 Vaya Se nos ha liado Se nos ha liado Un poquito Un poquito Bastante Cachete Estaba buscando La poción De regreso Tío Ok 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 Mackey Que forma Tan tonta De palmarla La verdad Vale Y ahora Como lo hacemos Danos un segundo Voy a pensar A ver como podemos llegar Ahí sin Morir 50 A veces Vale Chicos Chicas Y ya está Y ya está Ya lo tenemos Después de dos bajadas Casi suicidas La segunda Sobre todo Porque ha sido muy In extremis Hemos conseguido Recuperar nuestro inventario He hecho un poco de limpieza En guardacosillas Y me estaba volviendo loco Porque no podía Forjar Los lingotes De adamantita Pero investigando Pero investigando Descubierto Bueno He averiguado Que lo que hay que hacer Es esto Tener la forja Infernal En el inventario Punto con adamantita Y ahí crear Y ahí crear la forja De adamantita Espero también Sirva para el resto De forjas Pumba Y ahí lo tenemos 27 solo Ostras Pues pensaba que serían Muchas más Madre mía Que chasco 130 y pico Lingotes Para esto Bueno Epa 22 de defensa Vale Uf Muy superior Vale Taladro de adamantita 180 de potencia Bueno Esto no cambia nada De hecho Creo O sea Más potente Pero creo Entender Porque no te pone nada Que sirve Para estos materiales Igual te pica todo Te lo Te lo pica todo Todo Hasta los endblocks No sé No creo que haga la pena Por ahora Motosierra Tampoco Hacha de guerra Uf 57 Repetidor Espada de adamantita 81 Uf Mamma mía Sí, sí Esto es muy superior Guau No sé qué hacer No sé si hacerme la coraza Que ahora Siéntame la coraza Ya está Se acabó Ya no puedo hacer Nada más ¿Verdad? Porque la espada Le pide 12 Tenemos 35 5 12 Ah, tío Por uno Ah, no Sí, sí Ah, no Vaya, vaya Ah, por un lingote No te puedo creer Por un lingote No puedo hacerme La coraza Y el Y la espada Vamos a hacer Vamos a hacer una espada Lo siento mucho Lo siento mucho Por esta espada A ver, está bien Porque la guardaremos A fin de cuentas La guardaremos Para En caso de que nos quedemos Nos enamoramos Y tenemos que Volver a por el loot Siempre va bien Tener una espada Ahí chetadísima Así que Perfecto Pues ya sabes Que toca Vamos a la forja Ha salido Oh Ha salido Piadoso Más 15 De daño 90 93 De daño Momom Oh Chicos No me he enterado Pero hay huya de slime No, 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 no No me he enterado No, no puede ser Dime por favor Que acaba de empezar Dime por favor Que acaba de empezar No te puedo creer Tenemos lluvia de slime Por favor No me he enterado Tío Igual hace rato Que ha sucedido No sé Poción de recuperación Perfecto Buah Este arma destroza Toma No Ahí no Venga 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 Más slimes Give me slimes Otro Más 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 slimes Ahí va Ahí va Venga Creo que son 100 o 150 Slimes Que hay que matar Son muchos De hecho Llevaré 30 A lo sumo Ahora mismo Y no sé Cuánto rato Hace que ha empezado La lluvia Tío Que putada Siempre pasa lo mismo Me distraigo Me distraigo Y Es que no me he enterado Tío Tenía que hacer La notificación más grande Una notita Una melodía Así breve Que te avise La enojo Cuidado que arranca esto Y ahí sí Y ahí ya prestas atención Pero es que si no Buah Cómo me gusta el look Cómo ha cambiado Del principio Ahora Este look Ahí de probazo Que tenemos En estos momentos Mira uno con globo Vale Jodido Venga 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y ahora me pregunto ¿Saldrá el rey O la reina ahora? No estoy seguro Estamos en Harmont Igual sale ya la reina Y la reina No es el boss Más difícil Pero tampoco Es que sea fácil Ojo Ojo Cuidado Vamos Dos de oro Nice Ya pueden caer más Eso ya Que caigan De los chiquitines Rositas Tienen un poco más de vida Pero Claro Con este arma Los destrozo en un segundo Y te dan un montón de oro Entre uno y tres de oro Así que Venga Venga va Que vamos a conseguirlo Vamos 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 Venga Imagino Que bueno Quiero pensar Que los que matan Mi colega También cuentan Porque si no Mierda Si no Lo hemos jodido Porque está matando la mitad 122 de daño Pidazo de crítico Le hemos pegado a ese slime 122 Venga va Que no pare Que no pare Que no decaiga esto Que no decaiga ¿Dónde hay más? Uno por aquí Azulito Pumba Pumba No te vayas No No te vayas Ese tiene un corazoncito dentro Que tierno Vamos Sal Por Dios Venga Oh Die slime Vamos Vamos Venga Ya tenemos No Creo que lo voy a destrozar Mirad esto Madre mía Pobre Lo he destrozado Montura pringosa What? Y esto? Sweetie ¿Tú quién eres? Mascota Espera Espera Montura What? Invoca Un slime ¿Y cómo hago esto? Tengo una montura de slime Se puede colocar Gancho de slime Mineral de cobre Gusano mecánico Invoca el destructor Gorro Gorro de ninja Que guapo Bueno tío Pero como mola esto El rey slime Tío Ojo Y lo del slime Que hace Que peculiaridad Tiene el Gancha de slime Lo pone en algún sitio No Equipable Igual es más largo No sé Igual el aspecto Es como el gancho doble No te puedo creer Qué guapo Y esto del slime Cómo funciona Uy ¿Dónde está la montura? Aquí Invoco en slime Vale ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo invoco en slime Y ahora? Vale Eso sí Eso tiene que ir ahí ¿Hay algún botón Para invocar monturas? Eh No sé Vamos a ver Montura ¿En serio? Oh, oh, oh Cómo salta Cómo salta ¿Eh? ¡Wow! ¡Ostras! Y encima Puedes chafar a A lo Super Mario Tío Qué guapo Es lento de narices Eso sí Pero qué guapo Hola Puedes montarlo En cualquier momento Además ¡Wow! Ya está, tío Este juego, tío Tenía que ser El puto Goti Todos los años Y perdón por el taco Pero es que es así Qué maravilla Pues chicos, chicas Con esta pequeña sorpresa Para terminar el video Cerrarlo ahí Con un broche de oro Nos despedimos Ya sabéis Esto sí que merece Un mega like Y nada Una suscripción Si no estáis suscritos Chao No estáis suscritos No estáis suscritos No estáis suscritos Que maravilla No estáis suscritos Gracias por ver el video.